Música Atrapar a Santa Cruz? Yo quiero hacerlo Yo también Jack nos dijo a todos juntos Vamos los tres Club de disfunutos Hasta la muerte La 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 La, 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 la Atrapa a Santa Atroz, no lo dejes ir Lo pescamos y después mándalo a dormir Hay primero que poner la trampa donde ha de caber Cuando vengas viendo jalar y la reja va a caer Se me ocurre algo mejor para atrapar a ese barbón ¿Por qué no cocinarlo bien con mantequilla, sal y limón? Y luego a Santa Atroz vamos a enterrar Allá abajo no tendrá mucho de qué hablar Después a Ugi Pugi ya Se cargará de lo demás Al ver tan rojo al barricón Pues lo azará al carbón, ¡sí! Yo propongo usar cañones, apuntarlos bien y así Con tres buenos cañonazos Santa Atroz se rompe al mil Los estontos se rompen mil pedazos a la vez Y perdemos unos cuantos chacros matará a los tres Atrapa a Santa Atroz, échalo al costal Tíralo al océano pues no podrá flotar Porque ese Ugi Pugi es lo más malo que hay Si te lo llegas a doblar, trata de escapar Qué gran sorpresa va a tener Al ver al sombrerudo aquel Quizá nos haga de comer Tarándolas con miel Somos sus secuaces, le tratamos de ayudar Queremos complacerle si no nos puede ir mal ¿Por qué tan tontos son los dos? Yo no soy tonto ¿Y tú qué? ¡Cállame! Si me ocurre algo más, es una idea genial, lo sé En un regalo llegará un recadito para él Y dentro de la caja pues los tres nos escondemos Y después que el gordo le haga al fin Un susto le daremos, ¡sí! Atrapa, Santa Atroz, púntalo con miel Trae las abejitas y que lo piquen bien Atrapa, Santa Atroz, hazlo polvorón Luego Ugi Pugi se compra el barrigón Atrapa, Santa Atroz, vamos de una vez Ponlo en una jamela y lo juegas al revés